¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la Hora de Comer. En esta temporada de Cuaresma, bueno, me encanta la cocina y me encantan las invitadas del día de hoy porque además han hecho caso a una de las peticiones que ustedes hicieron a través de los diferentes medios de contacto. Pero, ¿qué les parece? Les damos la bienvenida, Chef Adriana y Maribel. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Aquí nuevamente ya. Listas. Claro que sí. Además, listas, bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Las comprometimos al aire, que capirotada, y ahí está. Aquí ya traemos todo lo necesario para hacer nuestra rica capirotada completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y pues bueno, el chiste es que ustedes comprueben otras técnicas, otros sabores. Claro, que experimenten. Así que, ¿qué les parece? Si apuntamos los ingredientes, es una receta diferente a lo que tienen ahí, así que apúntele bien. Para esta temporada de Cuaresma, ¿qué le parece una deliciosa capirotada? Vamos a necesitar 1 litro de leche 300 mililitros de rompope 1 raja de canela 50 gramos de fécula de maíz 100 gramos de azúcar 1 panqué Fresas Granillo de colores Pasas Almendras Y coco rallado Y estamos viendo entonces ya estos ingredientes. Oye, yo veo este panqué comercial, o sea, es padre, ¿no es el típico bolillo y de esto? Exactamente. Sí, nos traemos un panqué, en este caso, bueno, nosotros lo encontramos marmoleado, pero también lo hay en nuez o hay este panqué nada más este de vainilla, entonces cualquiera de las tres presentaciones les puede, les puede funcionar muy bien. Muy bien, pues me parece perfecto. O algún panqué de eso que veamos también comercial, aunque no sea de una u otra marca. Alguna panadería igual también sirve. Porque ya está preparado, ya tiene un sabor también diferente, especial, y entonces, bueno, pues tú nos dices, chef. Ok, perfecto. Vamos a empezar a poner la leche a hervir. Traemos un litro de leche. Ok. Entonces lo vamos a poner a hervir. Lo vamos a espesar con maicena, entonces hay que tener mucho cuidado de no agregar la maicena, este, así ya en polvo, sino que hay que diluirla antes en leche para evitar que se nos hagan ahí unos grumos. Que es lo que pasa siempre con la fécula de maíz, ¿verdad? Hay que mezclarla antes y luego ya se agrega. Muy bien. Vamos a poner la otra parte de leche a que se caliente y aquí vamos a diluir la maicena. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver si ahorita necesita más o no leche. Lo que vamos a hacer aquí es una especie como de atole. Ajá. Entonces por eso necesitamos la maicena, que es la que le va a dar esta consistencia de atole. Hay que redestacar que, bueno, la capirotada que traemos el día de hoy no es caliente, es una que en lugar de ir al horno va a refrigeración. Ah, muy bien. Entonces nada que precalentar aquí. No, solo rompí. Saludo a todas las abuelitas, ¿verdad? Que además ellas tienen muchas recetas de capirotadas de diferentes tipos. O alguna que se iba al horno porque hasta lleva queso y se tiene que fundir. Ay, bueno. Les digo que esto está en la cocina. Qué barbaridad. Qué rico. Puros antojos. Entonces vamos a esperar un poquito a que se caliente aquí la leche. Ok. Ok. Para incorporarle la maicena, ¿sí? Vamos a poner también aquí tenemos para darle sabor. Traemos rompope. Ok. Entonces el rompope, pues bueno, lo dejamos al gusto. Igual si tienen niños en casa y lo van a preparar para ellos, pues ponemos un poquito menos. Ya así somos, este, pues puros adultos como en esta ocasión. Vamos generosos. Muy bien. En esta ocasión somos puros adultos. Puros adultos, claro. Muchachos de la producción. Allá arriba en máster y todo. Todos adultos. Perfecto. Se vio muy generosa la leche. Vamos a poner también azúcar. Aquí en lugar del piloncillo típico que se utilizan, lleva la azúcar. Azúcar. También este, pues al gusto. Vamos a poner una, un pedazo de canela para darle sabor. Y es todo. Vamos a esperar un poquito a que se caliente para poder este, agregarle la maicena. Mientras aquí Maribel va a continuar con el procedimiento. Perfecto. A ver Maribel. Te voy a pedir que nos ayudes ya, ¿sí? Yo esta vez, oye, pero cuéntame que ya va a ser tu graduación. Ya, listísimas para eso. Y listísima con tu presencia. Ahí voy a estar. Y les prometo, es más, tan ahí voy a estar que voy a poner fotografías en la hora de comer. Oye, comprometiendo a Andresito también, ¿eh? Ándele, productor. Andres nos prometió que nos va a acompañar a la fiesta. De smogging y todo. Sí, sí, muy guapo. ¿Verdad? Mira, bueno, vamos a trocear, ¿sí? Ok. Un poquito el panquén para ir formando nuestras capas y tener lista nuestro capirotón. Muy bien. Aquí va. Ahí está listo. Igual el pedazo, pues bueno, lo pueden dejar al gusto. Puede ser un poco más, este, desmenuzado o igual en trozos grandes. Ah, perfecto. Chef, invítanos a Isima porque, bueno, unos se van, pero otros llegan. Otros llegan. Sí, así es. Pues bueno, estamos ya comenzando lo que es el nuevo curso y pues invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen en Grupo Isima. Estamos ubicados en Avenida Adolfo López Mateos, esquina con 16 de septiembre. Nuestros teléfonos son el 918-2845. Y pues bueno, recordarles e insistirles que tenemos nuestras clases muestra completamente gratis, sin ningún compromiso. Pues que nos conozcan y que se den una idea más o menos de cómo manejamos nosotros las clases y pues para que se animen ya a ingresar con nosotros este nuevo curso. Tienen hasta el 5 de marzo para ir a incorporarse con nosotros. Este, y pues bueno, ahí los esperamos. Recordarles nuevamente el teléfono, 918-2845. Pues muy bien, entonces ahí están los datos para todos los interesados que, bueno, pues estén ahí ya puestísimos para el próximo curso en Isima, ¿verdad? Sí, ya, ya estamos empezando. Perfecto, y entonces ya la leche. Ya, mira, ya está un poquito más caliente. Entonces vamos a empezar a agregarle la fécula con la leche. Muy bien. Sin dejar de mover. Inmediatamente va a empezar a tomar otra consistencia. Mira, entonces es muy importante. ¿De a poquito? De a poquito y estar al pendiente siempre de la leche también, pues para que no se vaya a tirar. Ok, que no se formen grumos y que abajo también no se pegue, ¿verdad? Porque luego a veces se queda una capita abajo pegada. Pegada. Mira, ahí está, luego luego espeso. Ya tiene esta consistencia como de atole. Y con eso vamos a bañar nuestro pan, ¿verdad? Ahí está, mira, completamente espesa. Entonces, y si la dejamos más tiempo en el fuego se nos va a hacer un engrudo, entonces la vamos a apagar. Hay que quitar. Vamos a retirarla del fuego para que se quede con esa consistencia. Ok. Sí. Ay, qué rico. Perfecto. Entonces, mientras vamos a poner unas almendras aquí con un poco de agua caliente. Ok. Que esto le llamamos escalfar, vamos a retirarle la cascarita que luego es incómodo comerla y te esté molestando. Luego se nos atora y tosemos y esas cosas, ¿verdad? Sí, entonces nada más se deja unos minutitos en agua caliente la almendra. Muy bien. Y para que sea más fácil de retirarle la cascarita, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo ves si nos ayudas? Claro que sí, yo ayudo. Vamos mientras a filetear nuestras fresas. Ok. Para la decoración de la capirotada. Y cómo va a ser, ¿así? Ajá, así que sea lo largo, este, perfecto. El grosor es lo que te iba a decir, está muy bien. Oh. O sea, las dos para terminar más rápido. Bueno, está bien. Nada más reservando dos para dejarlas para la decoración. Ok, miren nada más, ahí vamos, ahí vamos. Con estos cuchillos yo quiero de regalo, señor productor, un cuchillo bien grande, así como los que traen los chefs profesionales. ¿Qué te parece? Ok. Estaría perfecto. Ah, mi papi ya dijo que sí. ¿Ya? Sí, bien. Qué generoso el productor. ¿Verdad? Bueno, aquí voy a poner ya. Perfecto. Ok. Es que sí, ¿verdad? Dicen, al que no habla Dios no lo oye, ¿verdad? Exactamente. Tú pide, ya sabe. Yo pedí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahí está. Oigan, aprovecho, envío un gran saludo a toda la gente que nos ve a través de Mexicanal. A todos nuestros paisanos en Estados Unidos, amigos de Facebook, esta red social, bueno, de la que nadie, nadie se salva. Ya todo el mundo está en esta red social, así que búsquenos ahí como la hora de comer y en cualquier parte del mundo nos pueden agregar. Eso está padrísimo. Sí. Ya tenemos amigos de Estados Unidos, de Arizona, de Chicago, de Dallas, de... Miren, sí que súper bien. Bueno, chistlar, este, pues bueno, que siempre nos sigue. ¡Ay, claro! Y en internet, pues ya después es mucho mejor, ¿verdad? Exacto. Puede ser en vivo, en www.aguascalientes.gov.mx o puede ser ahí en la hora de comer, ya cuando subimos las recetas. Ok. Que por cierto, muy gustadas. Oigan, y entonces, bueno, pues vamos, ya tenemos aquí nuestras fresas listas. Ajá. Sí. Y ya tenemos por allá también lo que son las almendras. Las almendras. Pues bueno, estas para que no se me vayan a quemar, las voy a pasar a escurrir. Ajá. Para quitarles el agua y ahorita les explicamos cómo hay que limpiarlas. Ah, me parece perfecto. Bueno, pues ahí va. De este lado. Entonces, hay que pasarlas por agua y ya una vez que están frías, entonces ya les vamos a quitar su pielecita, ¿verdad? Sí. Así es. Para que no nos moleste la cascarita al comerla. Bueno, mientras hacemos esto, nosotros vamos a la pausa. Como promocional, regresamos aquí en la hora de comer. Y estamos de regreso ya en la hora de comer. Y bueno, pues ya estábamos diciendo que tenían que estar frías las almendras, ¿no? Las pasamos por ahí por agua fría, entonces ya podemos agarrarlas y ya podemos pelarlas. ¿Verdad, Maribel? Sí, más fácil. Mira, muy hacendosas aquí. Pero, Chef, tú mientras tanto no te preocupes, ¿verdad? Vamos a empezar entonces a formar porque todavía tenemos que meter nuestra capirota al refrigerador. Ok. Entonces voy a tomar aquí el pan. Perfecto. Tenemos nosotros, bueno, yo traje un moldecito de tarta y traje lo que es un aro desmontable, pero ustedes en casa si tienen algún refractario del material que sea, puede servir. Yo nada más lo traje para la presentación. Muy bien. Entonces vamos a tomar el pan, vamos a poner una capa. Oye, vamos a necesitar las almendras ya. Maribel. Sí, no, no te vamos a dar más risa. No, bueno, vamos bien. Sí. Si no, las podemos echar así también, ¿verdad, Chef? Sí, digo, nada más peladas. Ya en caso de que en casa las encuentren fileteadas, pues igual también sirven muy bien. Pues claro. Ok. Entonces ya tenemos aquí una capa de pan. Hay que presionarlo muy bien. Entonces por eso aquí es donde les decía que no importaba si estaba muy pequeño o muy grande el corte del pan. Entonces vamos a presionarlo bien. Ok. ¿Qué se llamará capirotada? Voy a buscar ahí en el diccionario. Capirotada. Vamos a agregar nuestro atole que ya lo tenemos aquí listo. Ok. Vamos a remojar el pan con esto. ¡Ay, qué rico! Eso se ve muy bien. A ver, a ver. Ahí está, perfecto. Bien cubierto. Ajá. Bueno, nosotros traemos pasas, traemos coco, las almendras, fresas y traemos lo que es el granillo de colores. Pero igual en casa, pues cualquier fruto seco que le quieran poner también queda perfecto. Cacahuates. Cacahuates. Sí, quedaría muy rico. Nueces. A mí me encantan las nueces. Pasas. Mira, si le hubiéramos puesto nueces nos estuviéramos ahorrando este trabajo ya. No, no, pero está bien, mira. Está bien y aprender todo esto, porque yo lo aprendí esto hasta que entré a estudiar, yo no sabía esto de quitarles la cascarita como era más fácil. Yo debo confesar algo, yo nunca he hecho capirotada. No, en mi caso de verdad no me ha tocado, es que siempre me como la de la abuelita. No, la de la abuelita, eso sí no puede faltar. He hecho abuelita. Por favor, un viernes de estos, por favor, mándame un poquito de tu capirotada. Vamos a acomodar. Vamos a hacer su golecita. Ay, aquí ya no le gusta el coco, ¿verdad? Ajá, no le ponen coco. Ya, este, al gusto van los... Los ingredientes. Ajá. La fresa, aquí acostumbran mucho la fresa. Sí, la fresa en esta temporada, sobre todo, está muy bonita, entonces hay que aprovecharla. Me pasan poquitas almendras, por favor. Vamos a poner solo un poco. Por aquí está. Así sabe mejor. Decíamos que... Sí, al natural. Podríamos filetearlas o las encontrábamos así ya directo a la tienda y también está bien, es una buena opción. Ok. Vamos a ponerle todo el pan. Ya dependiendo la cantidad, pues bueno, si necesitan un panqué o dos. En este caso, como traemos un molde chiquito, pues con un solo panqué fue suficiente. Qué rico. Y además ya muy práctico, ¿verdad? Sí. Bueno, es igual que si le ponemos bolillo, pero pues va a ser más rico. Ajá. Sí, como ya el pan ya tiene este saborcito, pues bueno, queda un poco más rico. Miren. Volvemos a cubrir con bastante atole. Oye, unas torrejas, ay. Ay, sí, qué rico. Torrejas de miel. Sí. Ay, ay, ay. Sí, ¿verdad? Está como postrecito. Es que son los postres como de la temporada, ¿no? Ajá, exacto. Esas torrejas con miel de ma... ¿Es qué? De ma gay. De ma gay. Ay, qué delicioso. Que quede bien cubierto. Miren nada más. Ahí está. Eso hay que dejarlo enfriar, obviamente. Hay que dejarlo enfriar. Ahorita nada más lo terminamos de decorar. Muy bien. Volvemos a poner un poquito de pasa. Perfecto. Volvemos a repetir todos los ingredientes. Nada más que, pues bueno, ya considerando que como ya va a ser lo que se va a ver, hay que acomodarlo más bonito todavía. Ok. Vamos a ponerle el coco. A ver. A ver, ahí está. Ya acabaron. Ya vamos a terminar. Ya vamos a acabar. Vamos a acabar y creo que estas ya ni las va a utilizar, Maribel. Sí, ¿verdad? Creo que no todas. Ya, ya. Un poquito, nada más. Era muestra, era muestra. Nosotras, mira, por ocuparnos aquí ya. Muy bien. Queremos ser generosas también con las almendras. Claro, que sepa, ¿no? Es que aparte la almendra, bueno, o sea, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Así que, bueno, pues ahí está. Ahora sí, la fresa. Quede bien cubiertita de fresa. Se va a ver muy bien. Ay, ay, ay. Qué delicia. Sí, sí, sí. Vamos a hacer. Ahorita saliendo aquí la fila para probar. Ahí está. Muy bien. Nada más ponemos dos pedacitos más. Miren nada más. ¿Cuánto tiempo ahora la ponemos en el refri, chef? En el refri, este, nada más que cuaje un poco lo que es el atole. Ok. Es muy, muy rápido, unos cinco minutos a lo mucho. Ok. Y queda completamente listo. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, la voy a poner por aquí. Oye, tengo muchas cosas hoy. Ahí está. Y aprovecho, bueno, pues para enviar saludos a toda la gente que se reporta con nosotros en la hora de comer, en Facebook, en nuestros medios de contacto, nuestros nuevos amigos. Gabriela Asensio Ortega, un beso, un abrazo. Hasta Durango, ¿eh? Manuel Ortega también, Esmeralda Santos. Muchas, muchas gracias. Y, bueno, pues Gloria García, que dice que no se va a perder las recetas por ahí en días anteriores. Puso, está muy rica y no me voy a perder ninguna receta. Bueno, pues seguramente recién nos descubriste. Muchísimas gracias. Y también, pues gracias a la señora Carmen Hernández, ¿verdad? Chef Adriana, que también ya le había mandado saludos. Que es su receta, chef, ¿verdad? Receta. ¡Qué barbaridad! Es receta de ella. Así que, bueno, pues le mandamos un gran saludo. Y a la familia López Vadillo, muchas gracias también por seguirnos. Y, bueno, pues ya saben que aquí estamos siempre abiertos a recibir sugerencias, peticiones, comentarios. Y al señor Juan Carlos también, que no se pierde la hora de comer. A ver, mil, mil gracias. Y ahora sí, bueno, pues vamos a esperar. Les parece, vamos a recordar los ingredientes. Perfecto. Que no se nos pase ninguno. Y luego vamos a regresar ya, pues, para servir esta deliciosa capirotada. Aquí van de nuevo los ingredientes de esta capirotada. Vamos a necesitar... Un litro de leche 300 mililitros de rompope Una raja de canela 50 gramos de fécula de maíz 100 gramos de azúcar Un panqué Fresas Granillo de colores Granillo de colores Pasas Almendras Y coco rallado ¡Buen provecho! Ya estamos de regreso ya Bueno, apuntaron los ingredientes Nosotros dimos un poco de tiempo también en el refrigerador a nuestra capirotada Y esperemos que ya esté Sí, vamos a ver En caso de que ahorita que la desmoldemos se derrame un poquito Pues bueno, en esta ocasión va a ser normal Porque pues no la estamos dejando el tiempo que normalmente debería llevar por tiempo de televisión Pero en casa igual déjenla hasta que vean que el atole está completamente cuajado O sea, sí va a cuajar y se va a quedar así ya durito Sí cuaja, nada más nosotros aquí por tiempo pues va a derramarse un poquito Ah, ok Bueno, pues ahí está Entonces tú nos dices A ver qué tal Vamos a empezar Quitarle el aro Y nosotros ponemos chenguitos Sí No, la verdad que sí, quitamos el aro Y bueno, hay quien la deja así en el refractario, ¿no, chef? Digo, tú por esta presentación de verdad que lo quieres poner como un tipo pastelito Ajá Pero hay quien la deja en el refractario tal cual, así Ajá Y ya de ahí partes tu rebanadita Sí, ya Y así se derramó un poquito Sí se alcanzó a derramar Pero ustedes ahí en casa ya saben que la dejan un buen de tiempo No sé, una media hora yo creo, está bien Ajá, más o menos Nosotros tiempo de televisión es rapidísimo, o sea, corre y corre Pero bueno, invítanos a Easy Maches Ok, perfecto Pues bueno, recordarles nuevamente nuestra dirección Ubicados en Avenida Adolfo López Mateos, esquina con 16 de septiembre Nuestro teléfono 9182845 Estamos cerrando inscripciones este 5 de marzo Este, y pues bueno, invitarlos, recordarles los horarios Tenemos de 8 a 11 de la mañana, de 11 a 2 Y de 5 a 8 en horario, este, pues bueno, entre semana Pero también contamos con el módulo sabatino De 8 de la mañana a 2 de la tarde, entonces pues invitarlos, que nos conozcan y que se integren con nosotros Perfecto, Maribel, muchas felicidades Gracias, ya Ya toda una graduada de ICIMA Próximamente Y bueno, pues a ver, esperaremos las sorpresas de la grabación Sí, las fotos y los recuerditos Fotos, recuerdos y lo principal va a ser la cena Sí, claro La calificación es la cena Ustedes tendrán que platicar para el siguiente programa cómo me fue Yo voy a calificar, chef Sí, claro Y tú vas a estar ahí probando y todo Eh, qué honor, eh Miren nada más Ah, pues es un trabajo sacrificado, probar y comer delicioso Pero pues alguien tiene que hacerlo Muchísimas gracias como siempre Yo voy a probar esta capirotada Se ve deliciosa Huele muy bien Y ustedes ahí en casa, pues háganla con todo el cariño Ya saben, esta sugerencia para la temporada de cuaresma Y por qué no, fíjate que los ingredientes y todo se me hizo que los podemos encontrar cualquier día del año No tiene que ser cuaresma Pero bueno, pues ahí está Una buena sugerencia Aquí a la hora de comer Muchísimas gracias a usted por seguir aquí Y buen provecho Esta fue una producción de Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV